Está, no, no es un lobo él, es un ángel. No, pero estamos acá. Bella tarde de miércoles, ¿cómo os va? ¿Cómo va la Semana de Oro de Nelson Castro? ¡Qué bien, claro! ¡Por Dios! Con el cariño de toda la gente, de ustedes empezando. ¡Ay, Nelson! Te tocamos y nos doramos, ¿viste? Sí, bueno, eso es lo que me le da a compartirlo con todos. Eso es lo más lindo de todos. ¿Vos sabés que ayer me la encontré a Alejandra Gallo? En una función de teatro en AMIA. Y le digo, Ale, el oro también es tuyo, le digo. Así es, así es. Así es, y por eso la mencionamos. Que estuvo el viernes Alejandra con nosotros. ¿En serio? Ale, trajo suerte. Y con todo lo que está haciendo en Cipec, Alejandra. Es tan buena. Tan buena mía. Y además, como le decía, Cristina, que encontrar periodistas económicos, honestos, calificados y demás, es muy difícil, ¿eh? No, olvídate. Y aparte es un tema que siempre es un desafío, ¿viste? Porque hay que poder ser pedagógico y claro en los medios. Bueno, pero el que la tiene reclara en esto es el presidente, que así llegó a donde está. No, está con todo, está con todo. Presidente, ¿podría dar el curso, el curso de cómo hablar de economía para que le den bola? Bueno, siendo a diario en X. Ajá. Usted fatiga. Así que no necesito de ustedes como intermediarios. Pero ya se enojó. No pasaron ni dos palabras, ya se enojó. No. No, no, no. Simplemente les estoy señalando, digamos, o sea, cómo son las nuevas formas de comunicación. Yo le iba a conviar un alpajor. Sin embargo, ayer le di una nota a Jonathan Viale. Señal que necesita eso. Así que eso lo desmiente. Sí, bueno, digamos, una nota cada tanto no hace daño, pero, digamos, o sea, demasiadas me intoxican. Mirá lo que acabo de retuitear. ¿Nos está diciendo tóxicos usted? ¿Tiene el tupe? No, no se lo voy a pedir. No, cada uno que se haga cargo. No se lo voy a pedir. Lo que acabo de retuitear de una cuenta que dice, se llama Escuela Austríaca de Economía. Me cuentan que el periodismo pautero están enojados con mi ley por la conexión directa que tiene con la gente. ¿Les duele ver cómo un presidente se comunica directamente con las personas y que exista un ida y vuelta sin necesidad de los medios que terminan tergiversando el mensaje? Ah, qué complicado. Perdón, pero eso lo hacía yo. Ah, claro, claro. Muy bien, mirá, mirá. Mirá qué respuesta, mirá. ¿Usted qué hacía? Quería que vivamos en cuarentena. ¿Qué hace acá, Claude? ¿Qué vino a defender la cuarentena? Tiene que ser descarado. Quería decir que esa comunicación la inauguré yo, directa con el público. Ah, sí. ¿Usted nos puede mostrar su WhatsApp ahora? ¿Podría mostrarnos? Sí, no tengo ningún problema. Yo no quiero hablar nada. ¿Se la podría mostrar a Cristina? No. Sí, 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 no tengo ningún problema. Mirá. ¿Qué? Qué notable. ¿Por qué me corres? A ver, abralo. A ver, primer chat. Ábralo. Ábralo, Ábralo. ¿Es guapo? Ábralo. A ver, acá está. Me mandaron justo un video, esperate. Sí, ¿de qué? Vida, libertad y propiedad. María Celeste. Excelente tour libertario. Acá justo me mandan un videito de esta Lilia Lemoyne. Pero qué libertario ahora, como Scioli. No, son tres chicas, espectacular. No, ¿cómo? Pero esa valoración, ¿no? No, se da cuenta, se da cuenta. Así llegamos hasta acá, se da cuenta. Luz Palavechino, María Celeste, diputada nacional de la Libertad Avanza. Ay, qué bien que están estas chicas. Pero qué, ¿le está viendo el currículum? O sea, está viendo... Sí, alto currículum. No, por favor. No, cuidado. Los proyectos presentados, presidente. Sí, sí, sí. Las becas. Pero, perdóneme, ¿está considerando hacerse libertario? Claro. Sí, mirá, después de ver a esta chica. Por Dios. Acá me apunta, justo hablando de WhatsApp, un amigo. No lo voy a deschavar. Pero me dice, Luz Palavechino es la nueva revelación. Sí. Sí, sí, sí. ¡Bueno! Pero, ¿qué le sorprende el currículum? Los estudios realizados, distinciones, cursos, posgrado... Todo eso junto. No, no, la verdad... Miren, antecedentes laborales... No, tiene un gran presente. ¿Dónde se va a esconder cuando hable Fabiola usted? Eso es lo que yo... Hasta ahora no habló. No, no, pero... No, ya habló. Ya habló, ya habló. Almado, grabado... No, 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 no creo, no creo. No, no, no. Aparte, se me ocurre que ya podría haber tuiteado algo sobre Alperovich. Usted me va a fijar si tuiteó algo sobre Alperovich. A ver, fíjate. Lo veo como... Lo veo como... Difícil. Haciéndose el sota y tratando temas que pueden ser re mal interpretados. Claro, claro. No, no, no. No expliqué nada. La verdad es que, bueno, es una persona que... ¿Cómo era su nombre? Fue condenada por la justicia. Alfardes. Alfardes. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No. A ver. Mientras tanto, su vida... Mientras Cristina busca esta. Su vida, ¿por dónde transcurre ahora? ¿Qué es lo que hace en el día? No, qué sé yo. ¿Cómo? Estoy por... ¿Por qué? No, 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 no. Pero como hace alguna actividad, se levanta temprano, estudia algo, analiza un capítulo de derecho, piensa alguna clase. Parece que no se enteró, Che, de lo de Alperovic. No, mira, mira. No, no, no. Miren qué bárbaro. La verdad es que no. ¿Cristina dijo algo? Tampoco, tampoco. Tampoco. Bueno, pero mire, me va a decir que por qué ella no dijo, usted no dice. Sí, yo pensé que los piolines por lo menos ya no los usaba. No, no, pero yo estoy esperando que... Coherencia, por favor. Una persona que se decía, va, nunca fue feminista, pero debería haber tuiteado algo, ya que era muy amigo de Betty Rosqués, ¿no? No, ni usted ni ella, nada, ni una palabra, no existe. Se callan, se callan cobardemente. ¿Y usted no era el primer presidente feminista? No era feminista, usted tiene razón, Tucci. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Sí, por eso. Pero ahora yo estoy denunciando ante los organismos de San Angangens, los franos... No se entiende. ¿Qué? Hay algo que está pasando y es muy grave. ¿Qué? Porque las políticas del gobierno amenazan los derechos humanos, la libertad de expresión y dañan a los más vulnerables. Sí. Y esto no lo dijo un opositor ni un medio de comunicación, lo dijo un alto comisionado de la ONU, así que... Mira, mira. Habría que atender a lo que dice la ONU, ¿eh? Bueno. Acá tampoco veo que haya dicho nada usted, gobernador, también. ¿No leyó lo de Alperovich? ¿No lo escuchó en la tele? El silencio de Kicillof, mamita. Se nota mucho, gobernador. Sí. No, yo estoy abocado más que nada a la gestión. Con Espinosa, yendo a los actos con Espinosa. ¡Uh! Hoy participamos... No, además estuvo... No, no, no. Y ese lío que se armó con Mayra Mendoza y Ferrares y Cristina, tremendo. Participamos de la jura de fidelidad a la bandera, nada más con los cadetes de la escuela Bucetich. Y cómo jura, no les habrán cambiado la jura ahora a usted, que cambian todo. Claro, claro, sí. No, no, no. Estuve más que nada abocado a ese tipo de cuestiones. También... Pero... Bueno. ¿Usted no estaba ahí cuando Mayra Mendoza le hizo ese reproche con esas palabras tan fuertes a Ferraresi? No, eso es un invento de periodismo. No hubo ningún tipo de intercambio violento, son inventos que es el periodismo, no hay pelea, nada. ¿Cómo que no? Si estuvo ahí la... No, no. Todos lo reflejaron eso, el textual además. Aparte no habló en francés. Le dijo, sos un cabón. No, claro. No, no es así. Lo lamento, me tomo ya el feriado puente. Chau, chis. Ni no vimos. No, 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 no. No, pero conteste. Es cobarde. Conteste, claro. No, ni no vimos, ni no vimos. No, al final. Si estaban ahí en la reunión, estaba la foto. Son todos unos K. Como se están borrando todos, qué vergüenza. Escúchame, secretario. A ver. Con usted quería hablar. Usted fue el primero, ¿no? Leí ayer su largo posteo diciendo que usted es libertario y peronista. Sí, porque Perón ya la vio. Fue el primero que la vio. Pero escúcheme, Daniel. Todo lo que hizo el peronismo no tiene nada que ver con los libertarios. Menen un poquito, pero hasta ahí. No, no, no. Usted se está equivocando. Bueno. Pruébelo, pruebe que me equivoco. Pruébelo. Ya en el segundo mandato, el general Juan Domingo Perón ya había planteado un contrato con la Standard Oil para la producción del petróleo. Y esto había sido cuestionado por la oposición en ese momento, porque le decían que era un entreguista. Así que Perón ya la empezaba a ver en el segundo mandato, pero no la dejó. Dejó de ver claramente. La ve, él no la ve, la ve, no la ve. Pero lo que pasa es que lo derrocaron, amiga. Si no lo hubiesen derrocado en el año 55, hubiésemos visto al Perón Libertario. Que no llegó a nacer, pero que reencarnó en la figura de Javier Gerardo Milley y de Karina Milley. Daniel, la última aventura de Perón terminó con el Rodrigazo, que yo me acuerdo. Claro, claro, ¿se acuerda? Bueno, pero eso es porque también no lo dejaron terminar, se murió y después agarró Isabel y ya creo que vamos a hacer. Pero escúcheme, ¿y usted desde cuándo la ve? ¿Desde cuándo la ve? ¿Cómo se le reveló a usted esta historia? Desde que me impidieron ser candidato a presidente y competir. Pero ahí se quedó calladito, ahí se quedó calladito cuando procesada, condenada, le dijo vos no y lo puso a Grabois. Pero porque estaba esperando que lo hagas mierda a Masha, amiga. Sí, lo fundamental es que destruimos a la principal amenaza a la democracia, a la política y al capitalismo, que era Sergio Tomás Masha y Marea. Le voy a hacer el Bristol Jess. Le voy a hacer campaña por él ese día en el Ministerio de Economía. Una vez que se despejó la cancha, ahora claramente estamos en otras condiciones y estamos para ayudar acá. Yo no me podría haber quedado tranquilamente en Brasil y si no pago me la vino a jugar acá, ganar en peso. Escúcheme, lo va a tener que demostrar a todo esto. Le vamos a hacer el Bristol Test Libertario, Nelson. Sí, claro, claro. Bueno, usted llega a la Bristol y quiere convencer a la gente que lo conoce de ser kirchnerista toda la vida, ya se olvidaron que fue un enemista alguna vez, y usted los tiene que convencer de que es libertario. Llega a la Bristol y ¿qué hace? Lo primero que hago, compro una gociera de churros y le digo al que me lo vende, no hace falta que me emita factura, porque si vos estás evadiendo, sos un héroe nacional. Ah, ahí está. Ajá, impresionante, está bueno. ¿Y qué más hace? Porque hasta ahí la salada es igual. Después voy al hotel de Aldera Iglesia, es un gran empresario, es un amigo, compro el diario La Capital, después... No, pero hasta ahí nadie percibe el libertarismo. Pero usted que empieza a caminar por la calle, organiza un recital gratuito, ¿qué hace? ¿Qué remera lleva puesta? No, ya no se puede, amigo, no hay más plata, no se puede organizar más recitales. Eso lo organizé en mi otra etapa. Nosotros. Sí, eso lo organizé en mi etapa gastomaníaca cainesiana. Pero lo pagábamos nosotros. Estoy como Jorge Porcel cuando se hizo evangelista. No, no, no. Más o menos. Pero escúcheme, ¿a usted Cristina, para que quedara solo compitiendo, no lo dejó ser candidato a Randazzo? ¿Se acuerdan? Sí. Es así. Con usted jugó igual que con más a la señora, hace lo que se quiere al final. Randazzo, qué bronca se quedó Randazzo cuando usted fue candidato. Una calentura no se le pasa todavía, creo. Por eso tengo la satisfacción de que todos los progres que hoy me critican, me votaron en su momento. Así que es como una forma de orinarlos ahora. ¡No! Eso sí. Quiere decir que usted, qué rencoroso que es, ¿eh? Yo creo que el tiempo es un gran ordenador, Nelson. Eso sí, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y algún carguito, ¿no? Claro, siempre, siempre estará ahí. Sí, por ahí la venganza no se da de una, pero con el tiempo... Te espera, te espera para ver... A mí me dijeron que usted anda con un serrucho, que quiere un lugar. ¡Epa! No, no es así, Diana Mondino, que se quede muy tranquila, que duerma tranquila, así enfrasada, que no estaba ahí pensando en que podría ser mejor cachilla que ella. No estoy pensando de ninguna manera que yo pueda ser un canciller muchísimo más propositivo que ella. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera es así, así que... Es muy bueno. Así que tranquila. Dios, oye, a todos se les nota mucho, ¿no, chicos? Están todos tan clarividentes. Sí. Sí. Totalmente. Y el año que viene, prepárense, porque el alfa va a ser candidato. ¿El alfa? ¿En serio? ¡Oh! Estamos perdidos. Me parece que tiene alguna bombita, Lucas Bertero. Sí, disculpen, salí. Le di cara de bomba. No, sí, salí y volví a escuchar un audio. ¡Oh! ¿Y qué pasa? Y es información para... Sí, puedo adelantar algo, pero es para terminar. Está en desarrollo y tiene que ver con... ¡Ay, por Dios! Bueno, con Marcelo Tinelli y con la nota de anoche de Lionel Messi. ¡Apa! Y con el descontento y con los enojos. Absoluto. Descontentos y enojos. Arde el canal. ¡Uf! Y aparte de todo eso, se inventó un programa entre gallos y medianoche que debuta hoy. ¿Qué? Así nomás lo digo. ¿Qué? Hoy debuta un programa Tinelli. ¿Qué? Sin promo, sin nada. Pero en momento. Así que, bueno, lo sigo chequeando, perdón, ¿eh? ¿Cómo está, Lucas? Está tremendo. Me sale humo. Está tremendo. No, el otro que además está como candidateado y viene fuerte por la nota ayer que le dio a Jonathan, Cristina, es Manuel. ¿Cómo está creciendo políticamente Manuel Adorni, Cristina? Manuel, ¿te acordás que vos ponías en broma Adorni y tal 2027, ahora estás en el 2031 porque ya le estás dando dos mandatos al presidente? Pero, ¿vas a ser candidato, Manuel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Vamos a analizarlo en el momento en que haya que presentar las candidaturas. El presidente será quien tome la decisión. Vamos por el comienzo de una nueva Argentina, fin. Epa. Mirá qué oxímoron, comienzo y fin, comienzo y fin. Vamos por el comienzo y fin, va. Bueno, pero yo te diría que le falta swing a ese vamos por el comienzo de una nueva Argentina. Es raro. Lo de fin, te lo tomo. Si llegué hasta acá con este tono y esta forma de comunicar, me parece que no convendría cambiarlo mucho, Cris. Tenés razón, tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. Vamos por ese lado, porque ya si la empezamos a durambarbear a la cosa, me parece que... No, claro, no, 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 no la durambarbees, por favor, te pido, no la durambarbees. No, pero puede ser el candidato del fin y listo. Claro, claro, mirá, mirá, mirá. ¿No? Bien. Y listo, fin. Descueto. Así es. Impresionante, impresionante. O el candidato del bien, fin, mirá. Soy el candidato del bien, fin. ¿Y quién va a ser tu compañero o compañera de fórmula? Claro, claro. Manuel. Eso se está definiendo, tenemos que ver las listas, porque son el año que viene para candidato a diputado, así que seguramente Karina se encargará de hacer la selección, el filtro, el alineado, el balanceo y todo eso junto, fin. Claro. Tremendo, tremendo. En otro orden de cosas, tenemos que presentarles la nueva programación también que estamos analizando de la TV pública. Ya, tan rápido. Ya la tenés, ya la tenés. Mira, qué notable. Qué dinámico. Porque se está sumando gente nueva, así que tenemos que ir, de alguna forma, organizando los horarios. Y bueno, la idea es a la mañana temprano empezar con Desayunando con el Jabo, que sería el programa del presidente con los perros. Finalmente quería que mostremos los perros, los vamos a mostrar a la mañana bien temprano. Todos los días. El programa para mascoteros y mascoteras, sí. Pero tiene que trabajar el presidente, ahora cuando haya reunión de gabinete, ¿quién va a hacer el programa? Simplemente vamos a poner una cámara ahí en Olivos, temprano, una cámara aérea, un dron y ese es todo el gasto, fin. Ok. Que lo acompañe al presidente hasta con los perros. ¿Y cuánto se queda? ¿Toda la hora que él se queda con los perros? Sí. Bueno, ¿y cómo sigue la programación después de este programa? Bueno, después va a seguir el programa infantil de Karina Milley. Ah, sí. ¿Infantil? ¿Infantil? Sí. Pero que infantil, como suya, como caramelito, como... No, más bien como Flavia Palmieri. Ah, con muñecotes, con pelín, por ejemplo. Sí. Y ahí tienen varios muñecos. Sí, muñecos le va a sobrar. Entonces, Flavia Palmieri a la media mañana, Manuel. Podría ser, empieza Karina y después sigue Flavia. Ah, ajá. Mirá. Flavia está viajando por el mundo, no sé si va a ser... Aparte, Flavia se mantiene divina, con lo cual está perfecto. Vuelve la ola verde porque esto va a ser como un anticipo de la dolarización, que es el plan que tiene Toto Caputo. ¿Y va a participar Toto en el programa infantil? Exacto, qué bueno. Porque tiene un nombre así como... Toto va a estar a la medianoche. La idea es recrear función privada, donde habitualmente se pasaban películas subidas de tono. Y entonces el ciclo se va a llamar No le toquen el Toto a Toto. Ajá. Bien, tipo Olmedo y Porcé, la onda. Sí, más pinas que las gallutas, ¿no? Claro, claro. Como es ahora de teatro. ¿Y él qué? ¿Va a presentar la película? ¿Va a comentarla? Él va a comentar las películas, las va a presentar, obviamente. Y después, al final, va a tomar un whisky con el Gordo Dan. Fin. Ajá, el Gordo Dan. Hace mucho no lo nombrábamos al Gordo Dan, ahora va a tener un programa, mirá. Ah, qué bueno. Qué bárbaro. Pero bueno, ¿te acordás que además podría incorporarla, ya que es de tema de películas? ¿Te acordás, Cristina? A Virginia Lago, que el otro día estaba ahí. Espléndida. Y que fue tan buena presentando películas, ¿no? ¿Vos sabés que cuando... Extraordinaria. ¿Vos sabés que, Nelson, que cuando... ¿Cómo lo conocí yo al Gordo Dan? Porque nosotros le hicimos una nota al Gordo Dan. Ah, mirá, mirá. Porque, ¿te acordás cuando hubo un cura de estos curas villeros que dijo que no vayan al comedor los que habían votado a Milley? Sí. Ah, sí, 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 sí. Bueno, el Gordo Dan salió a hacer una colecta para hacer un gran asado donde fueran todos también los que no lo habían votado a, digamos, a Milley. Y bueno, y ahí lo llamamos y lo conocimos al Gordo Dan. Mira, ahora termina siendo un programa con Caputo, increíble. Qué bueno. Y exijo que haya un espacio para la provincia de Córdoba. Y sí, tiene razón, Juan. Tiene razón. Lo querría hacer usted. Ya que no se firmó el pacto de mayo en la adopta, vamos por el pacto de julio, agosto, septiembre o cuando dé. Pero necesitamos tener un espacio federal y que se destaquen las virtudes, bondades de Córdoba. Además, hoy es el día de mi cumpleaños, así que salúdenme. ¡Feliz cumpleaños, Juan! ¿Cómo lo va a festejar? ¿Cómo es la torta de su cumpleaños? El alfajor cordobés que es de fruta. Hoy nos contaron que va a haber un alfajor de Fernet, por ahí le gusta ese. Un gran alfajor cordobés de fruta y Fernet, por supuesto, bien regado. De Fernet y de fruta. ¿Que lo moja al alfajor en Fernet? Como en el café, en Fernet lo moja, lo mete así al alfajor en Fernet. ¿Por qué digestivo? Esto lo sabe el doctor Castro. Pero si se manda un alfajor de chocolate no va a ser digestivo, ¿no? No, no, mucho, mucho, no. Esto puede ser un poquito digestivo, un poquito, un poco, un litro, ¿no? Bueno, Nelson, ¿cómo sabés que ya sos adulto según las bolsas? A ver. Primero, tenés una bolsa llena de cables. Segundo, tenés una bolsa de regalo llena de bolsa de regalo. Tercero, tenés una bolsa de plástico llena de bolsa de plástico. Y cuarto, tenés bolsa debajo de los ojos. Ajá, está bien. Pero podía haberse esquivado todas las otras bolsas con la de los ojos, ya alcanzaba para saberle dar. Claro, suficiente. No, y quinto, tenés la bolsa por el piso que te la paga. ¡No! ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No sea bolas triste! Llega una edad que va cediendo, va cediendo, va cediendo. Claro, claro. Hay cirugía para eso. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿En serio? ¿Qué logística? ¿Se operó un famoso? ¿Se operan? 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 ¿Se operan también ahí? No. Tinelli, que es una mezcla entre Furia y el muchacho de Gran Hermano, el otro, el medio japonés, dijeron, hicieron como un eco a clon. Yo no los conozco. No, creo que hay un famoso que se hizo, se le dice pinzas, Nelson. ¡Ay, me duele! Es como un pantalón. ¿Viste cuando el pantalón tiene el ruedo largo y te hacen un dobladillo o una pinzita? Bueno, se hacen unas pinzas ahí y se levanta un poco. Son unas alforjas al final. Un drapeado, Cristina. Un drapeado. ¡Qué notable! El problema es que tiene esa cirugía, ¿saben cuál es? Que te cambia el rostro absolutamente. ¿Pero por qué rostro? Estábamos hablando... Nelson, te vas a reír como el Mirta. No, decíselo vos. No, decíselo vos, Cristina. Sí, sí, ya capté yo. ¿Ves el rostro lo que te cambia? Estaba hablando de las bolsas oculares. Bueno, a lo mejor el rostro también te cambia. Por lo menos no vi ninguna con rostro yo. Porque también con las bolsas oculares pasa lo mismo. Hay de todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entre esto, Nelson, y lo de Ulises es bueno, no sé qué. Claro. No, totalmente, es muy bueno. Dios mío. Es muy bueno. Sí, sí, ya lo sé lo de las otras bolsas. Te cambia el rostro. No, yo ahí tengo... Ahí está un tema, Cristina. Es que te quedás contento. Cuando lo escucho a Lucas. Todas esas cosas, los que somos médicos, ya las vimos. Qué bárbaro lo que hemos llegado a Schiaretti con su propuesta. Es muy bueno. ¿Y usted necesita esta cirugía? No, pero yo tenía un amigo que se había hecho esa operación, así que se... Sí, sí. ¿Y cómo le fue? Se le conectaba con las bolsas de los ojos. ¿Le cambió el rostro? No, cada vez que se reía, sí, parecía que estaba bailando un malambo. La goleadora abajo. Qué bárbaro, qué notable. Ustedes saben, Cristina y Lucas y demás, que existe la patología esa, existe y es real. Y se llama elefantiasis. ¿Así se llama? Ah, se llama elefantiasis. Y por eso me mataba de risa, porque yo las tengo vistas. Así que eso de que llega al suelo, llega al suelo. Ah, tanto como al suelo. Yo pensé que... ¡No, Ned! Pero ¿cómo se junta uno para ponerse un pantalón? Es rarísimo. No, es bueno, no. Hay que atarlo. Olvidate, olvidate. Hay que buscar una solución. Hay que, claro, hay que... ¿Una carretilla? ¿Qué hace? Claro, claro. Es un verdadero problema. No, claro. Es un verdadero problema. Ahí se sacará piel, como cuando se hacen los estiramientos antiguos. ¿Y de qué se produce? No, bueno, porque es una patología. De vivir en la Argentina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A lo largo de mi carrera, y sobre todo cuando era practicante, tuve, tuve, no lo manejé yo, vi dos casos. Era dramático porque vino el paciente y dijo, miren, miren el problema que tengo. Claro. Ahora, Nelson, ¿eso se cae un día para el otro, todo junto o...? No, no, no. Se va produciendo por el tiempo. Yo cuando llegue a la rodilla, mínimo voy al médico. No, claro. No voy a esperar que llegue al tobillo. Por supuesto, bueno, a cualquiera de nosotros le pasaría lo mismo, mucho antes que llegara a la rodilla, pero todavía han llegado al suelo. ¡Ay, qué impresionante! Este era para el programa de Susana Jiménez, o de Chiche. Sí, sí, lo voy a decir. Bueno, se apuestan que Susana llevó a uno que hacía sombras chinescas y se colgó una plancha, una pesa, o una plancha de esas de antes, ¿viste? Se la colgaba de ahí y con sombras chinescas a las ocho de la noche te le fue puyoso al aire. La silueta del señor se la colgaba y la movía así, tipo péndulo. ¿A la plancha? Sí, de ahí. ¿Y qué decía Susana? Decía, mi amor, me lo como, por favor. ¡No! No. Es muy bueno, es muy bueno. Está en YouTube. Se va a descomponer, Ariel, hoy, porque estamos llevándolo a la dimensión desconocida. No sé qué puedes hacer, Manuel. ¿Qué otro programa vas a hacer, querido? Claro, claro. No, después de esto cerramos la transmisión, fin. Claro, claro. No, claro, haces muy bien. Sí, el cura no va a cerrar. Es el pico de rating. Con un cura no va a cerrar después de eso. No, no, no. No, no. No, enseñanzas de Conan, una cosa así para terminar el día. Te quiero decir algo, Cristina y Lucas. El que va a hacer un reality próximamente es Alejandro, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Es verdad, sí, de parejas, Nelson. Sí, sí, a no sé de qué, pero va a ser un... De parejas, va a unir, es así. Si vos te estás conviviendo ya con tu pareja, si vos ya estás conviviendo, te van a cambiar la vida. O sea, te van a regalar una casa. Todavía no lo dicen, pero te lo digo yo. ¿Cómo era? Qué bueno. Me quiero casar con ustedes. Exactamente. Va a ser en reemplazo, lamentablemente, del programa que está haciendo OneRage ahora que duró un mes. Ah, mira, no sabía, pero no sabía. Así que Alejandro estás con todo, que me lo encontré el otro día acá. Voy a estar ahí en Canal 13, así que es un honor que antes hagas el programa con Dominucha, ahí que hagan el noticiero y que me dejen la pantalla bien caliente. En el Sonia, sos un crack. Bueno, Alejandro, y escuchame, ¿ya tenés alguna pareja vista para esto? Contanos la mecánica. ¿Qué tienen que hacer para ganarse el premio? Mirá, lo más difícil es la convivencia. Lo más difícil es durar. Eso es lo más difícil. Muy bien. Generar, ¿sabés qué es lo más difícil hoy en una pareja? Generar temas de conversación y por lo menos estar conectados los dos mirándose a los ojos durante media hora. Pero qué romántico estás, Ale. Es todo un desafío eso, es todo un desafío. Claro, claro. Un minuto a minuto, ¿cómo va a ser? Porque mirándose tanto tiempo... Nos dormimos. Nos dormimos igual. Un poco de acción. Estás todo el tiempo con el minuto a minuto en el oído. Sí. Mirá, vamos a ir y viniendo, vamos a... En el medio seguramente vamos a hacer algo con Tronco. Una entrevista quizás a Miley, otra a Luis Petri. Vamos a irme echando. Ah, vamos a irme echando. Bien. Bueno. Me parece muy bien. Está con todo, con todo. Me mandó saludos para todos el otro día. Increíble. Increíble. Mandamos un beso a Ale, que le vaya súper con su reality. Me estaba acordando de un éxito que hice en Canal 13, no sé si te acordás, Los Osos, con Lalo Mir y Fabio Posca. No, disculpame. Sí, claro, claro. Sí, pero bueno, el éxito había sido grandiosa, ¿no? Después ustedes medio que se treparon al éxito. Perdón, el formato. Ahora, qué adelantada Fanny, qué adelantada Fanny, Carpina Mazocco y Laura Oliva, ¿eh? Sí. Fijate vos que antes, en la época pre-feminista, que se ponga de moda todo este discurso de las mujeres, ellas ya lo hacían en la pantalla del 13. Qué grosa que son. Fenomenal. Tremendo. Qué programa ese programa. Tremendo. Estaba buscando con quién estuviste, Ale, porque la verdad que no me acordaba de los otros dos hombres, quiénes eran tus Osos. Lalo Mir y Fabio Posca. Ah, perdón, perdón. Lalo y Fabio, perfecto. Bueno, me parece, Ale, que todos estamos esperando el momento whisky, porque Carlos quiere que le hagan un casting para la programación de Manuel. ¿En serio? ¿En serio? Uy, qué primicia. Qué programón sería. Es el momento whisky libertario, es otra cosa, otro producto. Claro, claro. Así es, sí, sí, estamos esperando que nos convoquen. Mirá. Vamos a ver, no sé, igual están reacomodando la AFI, así que... Uy, que se va a llamar Sidious a la vez, ¿viste? Otra vez, ¿quién vuelve? El fantasma de Anzorregui. Claro, la AFI está para gran hermano, te diría. Bueno. No, y ahí pueden ser jurados arriba sin Magdalani, ¿o no? Claro, claro. Acá nos manda un mensaje Anita desde Bahía Blanca, dice, con lo de las bolsas recordé lo del tiki-taka, una antigüedad. Sí. Ay, qué triste. Sí, 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 sí. Tremendo lo de las bolsas, va a dar que hablar, Carlos. Sí, sí, sí. ¿Algo que nos quieras contar? No, 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 no. Ustedes ya son especialistas, por lo que estuve escuchando. Sí. Un gran abrazo al amigo Diego Urien, también acá que nos manda saludos vía Twitter, ¿eh? También nos manda un parecido entre Marcello Tinelli y el antiguo muñeco Chirolita. No. Mira. Sí. Hay un meme sobre la nueva película esta que muestra las emociones intensamente. Sí. Viste que cada momento tiene una emoción. Y él lo ponen con vergüenza ajena, es la emoción de él. No. Bueno, pero no sabe la cantidad de memes que se agarra a la cabeza a Tucci. Ahora mandale un besito también, es bravísimo. El de la galletita, el de la galletita. Ah, no, no, contalo vos. No, no, el de la galletita con risa, se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es fantástico, ese es fantástico. ¿Cómo es? Toda corrida. Toda corrida como... Corrida de color rosa. Sí. Claro. Bueno, la verdad, no quiero caer en las garras de Lucas Bertero por alguna noticia, porque cuando te... Escuchame. No, tú que estás inmendo. No, no, yo soy estricto con la información, solamente. Sí. Riguroso. No, Bertero es letal. No, yo no soy con... Yo soy más bueno que el hacía atado de cada uno. Hay cada uno que ustedes saben ya. Más bueno que el hacía atado, mando. Claro. Muy bueno. Es bueno. Ahora, cuando hay que ser estricto, cuando te digo lo uno, te digo lo uno, y si tengo que decir lo otro, digo lo otro. Ahí está. ¿Cómo diría Mita? Cuando te digo una cosa... Sin vueltas. Exactamente. Ahí está. Yo no traigo una guía. Sí. Bueno. Bueno, querido Carlos... Bueno, acá Mónica nos manda saludos. Daniel Fernández también. Un beso para Cristina, otro para Nelson. Benchismo. El amigo Checho también nos manda saludos. Mirta Massini dice... Hola Carlos, felicitaciones por el Martín Fierro de Oro a Nelson. Entra la maestra al aula y pregunta que se ponga de pie el que se sienta estúpido. Luego un silencio absoluto. Jaimito se pone de pie, al cual la maestra le pregunta a usted, ¿Jaimito se siente estúpido? Y Jaimito le responde, me da mucha pena señorita, porque la única que estaba de pie era usted. No. Joiel. ¡No! ¡ה Gotham! ¡Eh! 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 Gracias.